My Lovely Laid, es el nuevo drama de TVN que se transmite en Corea y ha ganado muchos fanáticos. Aquí podemos ver este drama a través de la aplicación Viki. Un drama que cuenta la historia de dos jóvenes que esconden profundos secretos que pueden afectar a todos los que los rodean. Entonces, si te gusta el romance con misterios, My Lovely Laid es una gran opción, sin mencionar que el protagonista es nuestro querido Ran Min Rian, lo que hace que la elección sea aún mejor. Hola chicos y chicas, ¿estáis en el canal de Hola Cluriane? ¡Bienvenidos todos! Disfruta y suscríbete al canal y no olvides compartir este video. My Lovely Laid, tuvo su estreno en Corea el 31 de julio. Un drama de comedia romántica de fantasía, dirigido por Noh Young-soo, quien también dirigió Loving Contract, de 2022. Mi compañero de cuarto es un gumio, de 2021. Y porque esta es mi primera vida, de 2017. Protagonizada por el actor y cantante Ran Min Rian, quien también estuvo en Alquimia de Almas, de 2022. Por Kim So Rian, quien también estuvo en Love Alarm, de 2021. Y por Seo Ji-hun, quien también estuvo en Equipo Floral, Agencia Matrimonial T-Hoson. Con 16 episodios que aún se están poniendo a disposición semanalmente mientras se estrena en Corea, la trama acompaña a una joven capaz de leer la mente de las personas y detectar mentiras, esta joven no puede confiar en nadie, ni siquiera en su madre, con quien tiene una relación conflictiva. Utiliza su don para ganarse la vida atendiendo discretamente a los clientes en una cafetería. Su vida cambia cuando conoce a un misterioso joven compositor, sospechoso de asesinato. Los dos terminan viviendo al lado y al principio ella cree que sus poderes no funcionan con él, pues este joven es el único que no parece mentir. Poco a poco los dos jóvenes se acercan y surge un sentimiento entre ellos. La química que ha demostrado la pareja ha sido muy atractiva y se ha ganado a los fans. La serie ha recibido una buena audiencia en la televisión surcoreana y también en streaming, y en su debut alcanzó el primer puesto en 127 países, según la plataforma Viki. Si estabas interesado en este drama, los dos primeros episodios se lanzan gratis en la aplicación Viki, así que ve a verlo y luego ven aquí y cuéntame lo que piensas. Les confieso que sigo y me encanta este drama, les recomiendo mucho que ustedes también lo vean. Y si te gustó este video no olvides dejar tu me gusta y compartirlo también. Disfruta y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí en el canal Hola Curiane. Nos vemos en el próximo video. Aún más niños y niñas. ¡Suscríbete al canal!